Me he debido de saltar ese capítulo de la Biblia en el que Jesús se convierte en capitalista. Por favor, maestro, dime, ¿cómo puedo alcanzar la vida eterna? Ve adelante y optimiza tus beneficios. Dices que el reino de los cielos está cerca, pero ¿cuándo llegará exactamente? Cuando liberalizáis el sector bancario. Ayúdame, llevo así 20 años. Lo siento, no puedo curarte una dolencia preexistente. Tendrá que pagarlo de su bolsillo. No creo que Jesús haya venido a la tierra para hacer sonar la campana de la bolsa de Nueva York. Y sin embargo, desde el principio, los ricos se lo han apropiado.